El 7º Encuentro de Obispos y Agentes de Pastoral de Movilidad Humana de la Triple Frontera Bolivia, Chile y Perú, Oruro, 19 a 22 de agosto de 2019. Los Obispos y Agentes de Pastoral de Movilidad Humana de la Triple Frontera Bolivia, Chile y Perú, reunidos en la ciudad de Oruro en su séptimo encuentro, con el objetivo de mirar la realidad migratoria actual de nuestras fronteras y fortalecer la acción pastoral que promueve la dignidad de las personas en situación de movilidad humana, a través de la comunión y el compromiso solidario entre iglesias hermanas, manifestamos. Nos preocupa la compleja dinámica migratoria actual, sin precedentes de la región, en particular la crisis migratoria venezolana, que transforma a nuestros países como lugares de origen, tránsito y destino simultáneamente. Identificamos situaciones en que las personas migrantes ven vulnerados sus derechos, convirtiéndolas en víctimas de trata, tráfico, explotación laboral, sexual y otros tipos de abusos, poniendo en riesgo la vida, dignidad e integridad de quienes presentan mayor índice de vulnerabilidad, como son las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes. Comprobamos con preocupación que se vienen presentando serias dificultades de acceso regular y de asilo a territorios a quienes migran, obligándoles a la irregularidad y al precario acceso a derechos básicos como documentación, salud, vivienda, alimentación, educación, vestimenta y trabajo digno, entre otros. Ante este grave contexto, la Iglesia, como madre y sin fronteras, ve en la acogida del migrante el mismo rostro de Cristo. Nos anima el llamado del Papa Francisco a construir puentes de solidaridad y no muros que nos separan en la indiferencia y el egoísmo. Valoramos el esfuerzo de cada Iglesia particular de las fronteras de Bolivia, Chile y Perú al generar espacios de acogida, protección, promoción e integración de las personas migrantes y refugiadas. Reconocemos y agradecemos los esfuerzos realizados por los gobiernos de la región, instituciones locales y organismos internacionales. Sin embargo, el trabajo realizado es insuficiente. Invitamos a los mismos actores y a la sociedad en general a promover la cultura del encuentro, realizando acciones concretas de protección hacia los migrantes y personas necesitadas de protección durante el tránsito y el acceso al territorio de los países de destino. Reunidos en este séptimo encuentro de Pastoral de Movilidad Humana, la Iglesia en los tres países que comparten fronteras, renueva su compromiso de colaboración y servicio con las instituciones del Estado y sociedad civil, a fin de mitigar el dolor y el sufrimiento de quienes buscan una nueva esperanza de vida. Obispos y agentes de Pastoral de las diócesis bolivianas de Oruro, La Paz, El Alto, las diócesis peruanas de Tagna, Puno y Juli, y las diócesis chilenas de Arica, Iquique, Calama, Antofagástico, Peapó, y la Pastoral Social, Cáritas, Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!